hola pues el día de hoy abriremos el disco de carlos rivera de el hubiera no existe en su edición especial ya lo había escuchado por lo general antes de comprar un disco lo escucho por internet y la verdad había escuchado la versión estándar y me gustó mucho y ahora con este dvd que tiene un acústico que también estuve viendo por internet que es muy bonito así que lo compré aprovechando el descuento carlos ribera ahora con esta edición limitada vamos a abrirlo había abierto un poquito para que no me costara tanto trabajo y pues está tenemos 17 canciones y bueno es el dvd y vamos a ver cómo está muy interesante está bonito aquí lo vemos carlos rivera el hubiera no existe vamos a abrirlo está bonito negro y aquí venía un poco zafado esperemos que no esté rayado no lo creo pues yo sí recomiendo este este disco la verdad es un chavo que canta muy padre desde que salí de la academia de hecho creo que fue la única que vi la verdad no me gusta para nada la academia pero si vi esta generación lo confieso y desde entonces me gustaba como cantaba y bueno veamos el book los créditos de las canciones las letras carlos aparte es guapo está guapito más letras y fotos de carlitos de carlitos ribera y las nuevas es así no las he escuchado pero escuché la versión estándar y me gustó bueno pues ahí está tiene una cajita protectora carlos ribera el hubiera no existe edición especial saludos a la banda